El día sigue nublado, me quedé un frasco vacío y compré este excelente repollo. Hagamos chucrut. Le saco las primeras hojas. Lo corto muy finito, las tiritas lo más delgaditas que puedo. Una cucharada sobrera de sal a este repollo casi de un kilo. Lo dejo reposar una hora, mi ansiedad no me deja mucho más. Lo amaso, lo trituro, lo aplasto. Lo amaso, lo trituro, lo aplasto. Todo lo que se pueda hacer para que largue el líquido y quede más blandito. Y ahora lo más fácil. Hay que ir colocándolo en el frasco y haciendo presión para que no quede aire. Bien apretadito. Una vez que está bien apretadito y tratando de corroborar que no quedó aire, le colocamos el líquido restante. Es muy importante que quede todo cubierto. En este caso le puse un pedacito de jengibre para saborizarlo. Al otro día se abre un poquito, seguramente va a salir aire que haya quedado o se genere cierta presión. Y lo ideal es esperar al menos cuatro días para empezar a consumirlo. Yo dudo que no me tiente hambre.